Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces, hola de nuevo. La primavera ha empezado oficialmente en el hemisferio azul, así que es momento de empezar a pensar en el calor, en los heladitos, en pasarlo bien en la playa. Así que yo les voy a traer hoy día un helado básico, 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 que todos tenemos que tener en nuestro repertorio, que es de vaina de valilla. Lo bueno de este helado es que en verdad también sirve para comerlo en invierno porque va súper bien con cosas calentitas como un brownie caliente con fudge, o un pie de manzana, cosas que normalmente las dejamos para el invierno. Queda súper súper bien con una bolita de helado de vainilla encima. Esta receta está basada en la receta que me dio Romina, que es la dueña de la heladería peruana Anelare, que de hecho tiene unos helados deliciosos premium. Así que muchas gracias por compartir tu receta conmigo, te lo agradezco de todo corazón. Como siempre, si quieres ver la receta completa, lo único que tienes que hacer es darle click al link de la descripción de este video o al like que está encima mío y eso nos va a llevar al blog donde pueden encontrar muchas, muchas más recetas. Además no te olvides que le puedes dar like a este video y también suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Y ahora voy a hacer esta receta del lado de vaina de vainilla, así que si quieres saber cómo hacerlo, sigue mirando este video. Entonces antes de que empecemos, hay un par de cosas que tenemos que hacer. Yo aquí he agregado más o menos la mitad del azúcar a mis yemas y la otra mitad la tengo acá donde voy a calentar la leche y la crema de leche. Es importante mezclar las yemas apenas le echamos el azúcar porque si no el azúcar va a crear con una capa dura ya que empiezan a cocinar las yemas. Ahora voy a batir un poco, solamente para que se pongan un poco más claras, no quiero que se pongan blancas, pero si un poco más claras, estamos metiendo un poco de aire dentro. Como pueden ver, ahora están mucho más claras que hace un rato que estaban de un naranja brillante y eso es suficiente. Ahora acá adentro con el azúcar vamos a agregar la leche y la crema de leche en mitad mitad y luego vamos a abrir la vaina de vainilla para también echarla. Lo primero que tenemos que hacer con una vaina de vainilla es decir, la tuya está o sellada al vacío, lo más probable es que esté plana. Entonces lo primero que hay que hacer es devolverle la forma circular, puede ser haciéndola así o ayudándola a que regrese a esa forma porque si no va a ser muy difícil que la puedas partir a la mitad. De manera en la que a mí se me hace más fácil es quitarle las dos puntitas y luego dividirlo por el centro. Una vez que esté dividida a la mitad, usamos la parte de detrás del cuchillo para gentilmente quitar la semilla. Además de la semilla de vainilla que ya puse en la leche, voy a agregar también la vaina de la vainilla porque esta también tiene sabor a vainilla y además yo veo que todavía quedan algunas semillitas de vainilla que no quiero seguir intentando de sacar porque voy a empezar a sacar la corteza de la vaina y eso después se va a quedar en el agua. Ahora vamos a calentar la leche, la crema de leche con el azúcar y la vainilla y la vaina de vainilla de manera que derretimos el azúcar pero también estamos haciendo una infusión para que la leche y la crema de leche agarre ese sabor a vainilla. Solamente la voy a calentar hasta que yo vea un claro vapor de agua que esté saliendo de la crema de leche y no la quiero calentar más que eso porque entonces voy a hacer huevo revuelto con las yemas y claramente eso no es el objetivo de nuestro helado. Bueno, ahora yo ya veo claramente que hay vapor, hay bastante vapor pero no ha llegado a hervir, que eso es lo importante y ahora vamos a temperar esta mezcla. Se tempera cuando se echa un poco de la leche a la yema y movemos súper rápido para que esta no se cocine y luego le agregamos ya el resto de leche y lo terminamos de mover. Luego esta mezcla va a regresar a la olla para que la cocinemos. Ahora lo que vamos a hacer es cocinar esto a fuego súper bajito. Lo primero que va a ocurrir es que esta espuma que se ha formado encima va a empezar a desaparecer y posteriormente a eso vamos a ver que va a empezar a agarrar puntos pero no va a llegar a ser como un manjar blanco como un dulce de leche sino que va a ser mucho menos que eso simplemente vas a ver que se va a espesar y vas a poder hacer una raya en la espátula sin que esta se vuelva a borrar inmediatamente. Una vez que eso haya pasado lo que voy a hacer es inmediatamente pasarlo por un colador para que agarre cualquier pedacito de clara que se haya podido quedar en la yema o algo que se haya coagulado y también obviamente la vaina de vainilla lo va a atrapar aquí y va a pasar a este bowl que está en un baño marido invertido. Un baño marido invertido significa que en vez de tener agua calienta abajo tiene agua con hielo. Lo que va a hacer el baño marido invertido es darle un shock a esta crema que estamos cocinando y eso va a hacer que se detenga la cocción inmediatamente para que no se nos corra. Así es como se ve al principio es bastante líquido y tiene esta espuma arriba. Eventualmente esta espuma va a empezar a desaparecer y cuando esto pase es que ya estás muy cerca de terminar. Entonces una vez que ya no haya espuma y hayas logrado que el líquido cubra la parte de atrás de una espátula y puedas hacer una raya en ella sin que se borre es momento de pasarlo por el colador. Bueno esta crema inglesa ya está lista está bastante líquida todavía pero si pueden ver no está tan líquida como era la leche y la crema de leche se demora un poco más en regresar y además hice la prueba de que si yo hago aquí una línea no se borre inmediatamente porque ya tiene el espesor que es necesario. Ah y por si acaso esta es exactamente la misma manera en la que se hace una crema inglesa que es esa crema de vainilla o esa salsa de vainilla que viene con muchas postres. Ahora que ya está a temperatura ambiente lo que yo voy a hacer es ponerlo en esta fuente que es bastante grande para acelerar el proceso de congelado. Y de aquí se va a ir al congelador hasta que esté durito. Bueno yo lo saqué del freezer hace un rato y como pueden ver ya lo podríamos consumir con helado pero en este punto si es que lo sigo congelando se va a cristalizar. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerlo acá adentro y darle un poco de aire y darle un poco de aire. Bueno ahora voy a regresar otra vez al congelador. Incluso se ve más blanco. Obviamente esta vez va a demorar menos tiempo en enfriar o congelarse porque está ya bastante frío. Bueno ya está congelado al nuevo así que vamos a batirlo una vez más. Bueno ahora ya está listo y lo voy a pasar a su lugar final que van a ser estos contenedores de plástico. Ojalá consiganse uno que no tenga textura como el mío pero la verdad es que no sé dónde los dejé. Así que tendrá que ser este nomás. Y ya está. Ya están listos para estar congelados a la perfección. Esa fue mi receta de helado de vainilla. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like a este video porque en verdad me hace muy 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 feliz. Y si hacen esta receta o cualquier otra receta del blog no se olviden de mandarme una foto porque me encanta ver lo que cocina. Además si hay algo que quisiera que les enseñe a hacer sea dulce o salado no se olviden que pueden dejar un comentario debajo de este video. Estoy subiendo recetas todos los pares y domingos así que si no te quieres perder de ninguna te recomiendo que te suscribas a mi canal es gratis y está a solo un clic de distancia. También lo puedes seguir en Instagram, Pinterest y Facebook como Cravings Journal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!